La Navidad se acerca y siempre es una época en la que la solidaridad está más presente que nunca. Es por eso que Exitosa continúa con su compromiso para atender a quienes más lo necesitan. Y gracias a nuestro aliado Gloria, llevamos desayunos nutritivos a los niños que dependen de las ollas comunes para alimentarse a diario. A vísperas de la Navidad, Exitosa y Gloria se unieron para regalar sonrisas a los más de 300 niños del Asentamiento Humano 200 Millas, aquí en el distrito de Villa El Salvador. Exitosa, Exitosa y Gloria. La papa está cara, las verduras están caras y bueno en eso así trabajamos en grupo, las mamitas a veces nos ayudan, hay niños capacitados, hay ancianos. En mi caso tengo a mi papá inválido y así trabajamos y salimos adelante las mamitas. Las madres de familia indicaron que el 80% de los niños que viven en este asentamiento humano tienen a niña, debido a que no acceden a un desayuno por falta de recursos económicos. En el colegio se dormía, se cansaba, llevé al doctor y me dijo, dígale, ponle ponche y con eso se recuperó y ahora ya está un poco mejor, ya no se duerme. Mientras conocían más de los integrantes de Lollita Común, alistábamos todos los preparativos para darle inicio a nuestro compartir. Y aquí todo está quedando listo ya para el inicio de esta chocolatada. Las mamitas aquí vemos que están trabajando con harto ponche para que todo quede perfecto y así nuestros niños puedan disfrutar. Gracias exitosa y gloria por traernos esta chocolatada para nuestros niños. Nélida Rodríguez Sinchi, presidenta de la Olla Común, contó que hace múltiples esfuerzos para enfrentar la inseguridad ciudadana. Nosotros en este momento, estos meses, que la Olla está muy saliendo adelante como se hace, haciendo el milagro y con el pavor de Dios saliendo, porque las cosas que han subido están demasiadas, la salsa, la papa, todas las cosas están caras. Lo que estamos haciendo es salir adelante hacia mercados pidiendo recuperación de alimento. En este contexto, compartimos un producto de gran aporte nutricional, Bonlepunche, creado tras tres años de investigación en una fuente de nutrientes. Es una fuente de nutrientes importantes como proteínas de alta calidad que contribuyen a prevenir la anemia. El principal ingrediente para nuestra chocolatada nutritiva es Bonlepunche, producto científicamente comprobado que ayuda a prevenir la anemia. Gracias a gloria y exitosa, preparamos este compartir navideño, donde además los niños recibieron un kit que incluye latas de Bonlepunche. Con un colorido show infantil donde nos faltaron las risas y las lágrimas de alegría, los pequeños degustaron una rica chocolatada. Pero eso no sería todo, pues la doctora Joumi Paz, del Departamento de Nutrición de Gloria, realizó una charla con los padres y niños de este sector, brindándoles información de calidad para contribuir con su alimentación. Solviendo acá las dudas de las mamitas que vemos que te preguntan, bastante entusiasmadas además. Efectivamente, así es. Es muy interesante conocer un poquito más acerca de todas las inquietudes que tengan las mamás sobre nutrición, porque es importante tener una buena nutrición desde pequeño. Efectivamente, es un compromiso de Leche Gloria, no solamente brindar productos de alta calidad y nutritivos, sino también sembrar una cultura nutricional sostenible, ¿no? Y es por ello nuestro compromiso de poder educar en temas de nutrición, para justamente tener niños con un futuro mucho más asertivo. Para que los más pequeños puedan cumplir sus sueños, es necesario que desarrollen su capacidad al 100%. Y eso significa que deben crecer sin anemia. Con ese objetivo, Leche Gloria creó Bonlepunche. Bonlepunche es el producto escogido en esta oportunidad. Háblanos un poco más de eso, Yomi. Claro que sí. Bonlepunche es un producto científicamente comprobado. Se ha hecho un estudio clínico en niños de 2 a 10 años en la ciudad de Arequipa, específicamente en Yura, donde justamente se ha encontrado muchos niños con problemas de anemia. Entonces, el consumo de este producto por un periodo de seis meses nos ha dado como resultado que efectivamente tiene eficacia en incrementar los niveles de hemoglobina en estos niños, ¿no? Entonces... Reiterando su compromiso con los más de 2.000 niños que ha recibido este componente lácteo, el jefe corporativo de comunicación externa de Gloria, Israel Fernández, resaltó que la empresa hace las entregas pensando en mejorar la nutrición infantil. Estamos compartiendo un desayuno navideño con los niños y padres de familia de la olla común MuyMuy. Sabemos que se han sumado dos ollas comunes más y muy contentos, ¿no?, de compartir este desayuno en vísperas de la Navidad y trayendo un mensaje para todas las familias peruanas, ¿no? Sobre todo de cara al 2023, de poner mucha pasión a los objetivos que tengamos, a nuestros propósitos, para salir adelante con nuestras familias, con nuestro país que tanto lo necesita. Estamos muy contentos, muy contentos, y ese es el compromiso de Leche Gloria, ¿no? Seguir innovando con productos de la más alta calidad y con mucho foco en la nutrición. El espíritu navideño abre los corazones de todos los peruanos. Nuestro aliado, Gloria, continuará con su objetivo de nutrir y hacer sonreír a cientos de niños, porque para ser exitosos, primero desayuna. También, de mi parte, darle gracias acá a Exitosa y a la empresa Gloria por habernos traído esta alegría en estos momentos, ya a partir que ya se acerca la Navidad, por habernos arrancado una sonrisa acá a las señoras y a los niños de mi olla común. La anemia es el enemigo silencioso que afecta e impacta al 38.8% de niñas y niños entre 6 y 35 meses en todo el país. Combatirla es una prioridad para Bonlepunche. ¡Gracias, Bonlepunche! Nuestro compromiso de colaborar con quienes más lo necesiten sigue bien. Y en tiempos de Navidad es importante estar en paz y unión, pero sobre todo de compartir. Porque Navidad es compartir y ese es el compromiso exitosa con Gloria. Es por eso que hoy, todos juntos, les decimos ¡Feliz Navidad! Gracias a nuestro aliado Gloria, seguiremos recorriendo la ciudad compartiendo nutrición e información con las familias más vulnerables del país. ¡Gracias!